No, bueno, diferente el momento. Ojo que se empieza a calentar el México-Argentina del Mundial de Catar. Sabíamos que iba a ser así y estamos preparados. Y es que desde México han enviado un dardo directo a Leo Messi. No, sinceramente no, como decía recién. Así es chicos, se calienta el partido, recordemos el Argentina-México, segunda jornada de la fase de grupos a las 2 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Una en México, cuatro en Argentina y Chile, ocho hora española. Messi va a ser, como no, uno de los grandes protagonistas. Y es que el argentino empezó este Mundial con una alegría, un gol para Argentina y la ilusión de arrancar el Mundial con una victoria ante Arabia. Y es que el partido cambió completamente, pues Arabia Saudí reaccionó en el segundo tiempo y se quedó con un histórico triunfo por 1-2 del que se sigue comentando. Además, sin duda una de las repercusiones que más rebote tuvo en redes sociales llegó desde México, el país que enfrentará, como decimos, a la selección argentina en la segunda fecha del certamen. El medio TNT Sports lanzó una publicación que tuvo todo tipo de reacciones y hace referencia a las actuaciones del capitán del actual campeón de la Copa América. Se busca, inicia el posteo de la versión mexicana de TNT Sports. Nombre a Lionel Messi, edad 35 años. Se le vio por última vez en el minuto 10 del partido entre Argentina y Arabia Saudí. En Lusail, agrega en alusión al tiempo en el que el crack del Paris Saint-Germain abrió la cuenta en el compromiso de este pasado martes. Pero eso no fue todo, pues la imagen que acompañó el mensaje causó más controversia. Una edición vinculada a Leo Messi. El arte muestra solo el uniforme que vistió el delantero del albiceleste, sin su rostro, sus brazos, sus piernas, sin nada. Todo ello relacionado a que el capitán desapareció tras convertir su tanto. Lo siguiente tuvo que ver con las réplicas de los hinchas argentinos para defender a su capitán. También con la superioridad histórica de Argentina en la Conmebol frente a los aztecas. Más partidos ganados entre ellos, y como no podía ser de otra manera, las dos victorias en las Copas del Mundo. La albiceleste cayó, recordemos, contra Arabia Saudí por 2 a 1 y la tricolor igualó 0-0 contra Polonia. Ambos partidos por la primera fecha del Mundial. Así las cosas. El partido entre los argentinos y los mexicanos será totalmente clave para determinar si llegan a la jornada de cierre con posibilidades de meterse entre los 16 mejores equipos del planeta. Y es que aquí podéis ver, chicos, precisamente la publicación de TNT Sports México en el que dice, se busca en referencia a Leo Messi en el partido contra Arabia. Y aquí podéis ver la imagen bien llamativa de la vestimenta de Leo Messi con el argentino ausente en pleno partido contra Arabia. Así calientan en México el partido. Y un Messi que siempre está muy atento a todo lo que se dice de él en redes sociales y en los medios de comunicación puede dar buena cuenta de dicha publicación en la que se dice que la última vez que se le vio en el partido contra Arabia fue a los 10 minutos cuando marcó de penalti. Tremendo mensaje desde México.